La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Os quería hacer dos, como hacen ahora el Misa al final, dos anuncios De uno, ya sabéis que tenemos el equipo de los seniors, que están todos aquí presentes Otros del equipo del que va a un F30, que son ya casi F40 Bueno, podríamos estar incluidos vosotros Esto, que tiene su propia dinámica dentro de la Universidad de Justo Que por cierto, hoy tiene una conferencia de Jordi Alvareda Con el tema de First Satellite A nivel prácticamente mundial La iniciativa é esta Y ayer se inició un grupo Nos llamamos el G20 Las TDI20 Que son los chavales en torno a los 20 años Que empiezan a tener sus propias iniciativas Son personas que están terminando sus estudios O que están ya en su primer trabajo En esta idea de renovar el Club de Roma Buscando siempre temas fronteras De temas que puedan buscar al futuro Que no son solamente los que definimos nosotros Sino los que las nuevas generaciones se pueden pintar Y el segundo anuncio que quería comentaros es Dado que esta es una primera experiencia De buscar otro formato Un poco distinto Del habitual De una big vaina Bueno, que todos conocéis Esto, Bebo, os pasará Una encuesta Os pedirá vuestra opinión Para poder tener un poco Un elemento de contexto Bueno, sin más Me paso la palabra de Antonio Y entonces, como siempre Tendréis la palabra de la mesa Y vamos Venga Sí, bueno Lo primero que quería decir Es que me ha encantado La introducción Del que nos ha invitado a este local Me ha parecido Pero comía bastante Lo que estábamos teniendo como tema Y no quería dejarlo para el partido Muchas gracias Muy bien, muy bien Y bueno En segundo lugar A mí me he echado falta varias cosas Pues una de ellas es que Dejar en las manos De un directivo De cualquier empresa No hay más de tamaño Lo que haga Lo que es el bien común Y cómo Esto se trabaja Me parece Como un ciudadano Me ha hecho Yo defiendo Que para hablar del bien común Hay que tener mercados regulados Reguladores Y gente que dé cuenta De cómo se regulan los mercados Y de eso no he oído hablar Y yo quería Indicar que a mí me parece Fundamental Para hablar del bien común Y no dejarlo en la ética De los bienes comunes ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Vamos a ver Mi punto de vista Sobre qué es una empresa O una universidad O una ONG Un conjunto de personas Que tienen un proyecto Entonces todos aportan ¿Qué aportan? Un trabajador ¿Qué aportan? Sus horas Sus conocimientos Sus capacidades Sus relaciones Sus virtudes Sus favores ¿Y qué nos recibimos? ¿Qué recibe este hombre O esa mujer? Su suelo Sus conocimientos Otras capacidades Que les apoya Otras relaciones Que les apoya Algunos de estos Son bienes privados Yo aporto Horas de trabajo Mías Que son mías Y solo mías Yo aporto Mi cabecita Mis conocimientos Que son míos Y solo míos Y recibo Mi sueldo Que es solo mío El aplauso De mi jefe O la bronca De mi jefe Que es solo mío Aporto Bienes comunes Que son bienes Participados Por otro Por ejemplo Conocimientos Yo conozco muchas cosas Y conocen otras personas Y ahora me toca a mí Aquí aportar Esos conocimientos Virtudes Que he recibido yo Que vivo yo Pero que son virtudes Compartidas con otras Muchas personas Forma parte de bienes comunes Que yo aporto Nadie me remunera Por ellos directamente Pero yo recibo Otras virtudes Que desarrollo El primer día Llego a la empresa Sin ganas de ayudar Y al cabo de tres meses Estoy volcado En ayudando Por tanto He desarrollado aquí Un bien Que es compartido Con otros muchos Otros en la empresa Lo están haciendo también Entonces para mí Una empresa Una organización Para lo que sea Es un sitio Onde vamos a aportar Bienes privados Bienes públicos Y bienes comunes Y recibir bienes privados Bienes públicos Y bienes comunes Entonces cuando Cuando volvemos Este punto de vista No he hablado Del bien común De la sociedad Sino del bien común De la empresa Por eso es que he utilizado Esta terminología Perdón porque Como lo tenía el título Tenía que haberlo puesto De alguna manera Entonces mi idea es Lo que hemos dicho antes Es simplemente Yo aporto bienes privados Y bienes comunes Y recibo bienes privados Y bienes comunes Cuando yo valore El día de mañana Ya Antonio Esto se acaba Vete preparándote Para el tránsito Y empiezo a decir ¿Qué he recibido yo De mis años En esta empresa En esta empresa ¿Qué he hecho yo? He aportado esto He aportado esto He aportado muchos bienes comunes Compartidos con otros muchos Y han tenido bienes comunes Compartidos con otros muchos Entonces creo que esto Es lo que añade Esa dimensión ética Humanista De bien común En definitiva Que es la empresa Entonces Si solo nos fijamos En los bienes físicos Que yo aporto En los bienes físicos Que yo recibo Estoy quedando En una parcela De más o menos ¿Por qué? Porque muchas veces Lo que yo necesito Es aportar cosas Que comparto Con otra mucha gente Y no tener derecho A recibir compensación Por ello Porque para eso No hay compensación Posible Pongo un ejemplo Y además Muy conocido De una gran empresa Multinacional El Income Electric Company La mayor empresa del mundo De producción De material de soldadura Creada a 120 años Una cosa por el estilo Que En los años 90 Tenía como Como política De la empresa No Despedir a nadie Que llevase más de Tres meses O un año De antigüedad Tres meses O un año Para conocerlo Y a partir de ese momento Tú es Tú te quedas aquí Hasta que quieras Y si no Hasta que te jubile Tuvo una serie De inversiones Desafortunadas En los años 90 Y estuvo pensando Seriamente En esa trabajadora Cuando se enteraron Los viejos del lugar Fueron a decirle Jefe Ni se le ocurra Despedir A nadie Porque esto va En contra De lo que ustedes Han hecho Toda la vida Si Pero tenemos Una serie De problemas Económicos Que no sabemos Si aguantaremos Y los trabajadores Veteranos Le dijeron Mire Tenemos un producto Muy bueno Que es un kit De Portátil De material De soldadura Que no se vende bien Porque Los vendedores Saben venderlo Nosotros Que lo hemos fabricado Sabemos hacerlo ¿Por qué no nos ponemos De venderlo? Y él les dijo Sabéis que La política De esta empresa Es Los vendedores Cobran casi todo En variado Teníamos Sueldos fabulosos Vosotros tenéis Sueldo fijo Un desigual jefe No me discuto A renunciar A nuestro sueldo fijo Y a ayudarle A usted A vender esto En resumen La empresa En lugar de echar Alguien Contrató Nuestros trabajadores Por el tirón Que supuso El desarrollo De este producto En la línea De de vez De la empresa ¿Qué han aportado A sus trabajadores? Muchas horas Trabajo Mucho esfuerzo Mucha innovación La empresa Esta tenía Una política De promoción De la gente Consistente Si tú quieres Un aumento De sueldo O una promoción Tienes que Introducir Una innovación Entonces Y tú vas Un día Y te dice Jefe Estoy en contabilidad Se me ha ocurrido Una manera distinta De llevar Las cuentas De clientes ¿Si? Vale Tres expertos Se sientan aquí Y explica ¿Qué os parece? Si señor Es una buena aportación Aumento de sueldo Y promoción Claro ¿Qué significa esto? Todo el mundo Tenía un enorme interés En aportar innovaciones Pero tenían que ser innovaciones Que los expertos Admitiesen Por tanto Bien pensadas Bien maduradas Bien desarrolladas Etcétera Etcétera Esto tenía Una motivación Económica Sí ¿Qué aportaban ellos? Ideas ¿Qué recibían? Si tenían éxito Aumento de sueldo En todo caso La valoración Positiva En la empresa De ese tío Es un tío que aporta Que aporta cosas nuevas Y cuando llega el momento Dicen Estoy dispuesto A prescindir De mis derechos A un puesto de trabajo Fijo Sin despido Y bien remunerado Para ponerme a vender Patearme A los Estados Unidos Vendiendo un producto A comisión Si casi Son lo fijo Entonces ¿Qué tipo de relación Hay aquí? ¿Qué aporta uno Y qué aporta otro? Cosas completamente distintas Cifras Que cambian en el tiempo Hasta ayer Yo aportaba Ocho horas diarias De trabajo intenso Para ganarme un gran sueldo A partir de mañana Yo voy a aportar Ocho o doce horas De trabajo diarias Con un mal sueldo Y la promesa Y la promesa De un variable ¿Qué hay detrás De todo esto? Ese acuerdo social De Ven a mi proyecto Es atractivo Para mi Y para ti Y aporta Porque necesito No solo tú Necesito tu cabeza Necesito tu implicación Para mi Esto es una forma De bien común No responde Al bien común De la sociedad El bien común De la sociedad Efectivamente Tiene que correr A cargo del Estado No solo del Estado No solo del Estado Yo creo que todos Tenemos una responsabilidad En el bien común Un ejemplo de tonto Si queréis Pero En Cataluña Estamos ahora En una fase De Crepidación No política ¿Vale? ¿Qué puedo hacer yo? Profesor Jubilado En una universidad De la Estoy haciendo una cosa Que es Hablar mucho De El futuro Y no del pasado Es que la Grupa es de Olvídate Es que mira Los de Madrid Nos roban Es que mira Los catalanes Es que Olvídate Olvídate ¿Qué vamos a hacer? Mira A partir del día 22 de diciembre Pase lo que pase La sociedad catalana Se irá dividida Se irá enfrentada Con la sociedad española Y tendremos Malestar En ambos lados Y a partir del día 22 de diciembre Nosotros Hemos de empezar A negociar Un cambio de situación Y ahí es donde La sociedad civil Nos tenemos que lucir Ahí es donde Yo tengo que Tener la comparte Diciendo ¿Y qué voy a hacer? Promover el diálogo Promover la discusión Pinchar los locos Bajar el suflet Dar tranquilidad Dar ideas Sobre cómo desarrollar Ese diálogo Esto que son Bienes físicos Que estás aportando Contribuciones Al bien común Al bien común De la sociedad Bien común De la sociedad Significa Calma y tranquilidad Acuerdo entre los ciudadanos No nos peleamos Etcétera Etcétera Vale ¿Qué voy a hacer yo? ¿Con quién lo voy a hacer? Pues un del otro Llevaba con un amigo mío Que al marcharse Me dijo Vale Te he entendido Antonio Cuando llegue a casa Le daré un beso a mi mujer Y un beso a mis hijos ¿Qué significa? Mi pequeña contribución De hoy Sábado por la tarde A el bienestar Futuro De la sociedad catalana Va a ser Sembrar Tranquilidad Y cariño En los que tengo Arrededor Que son mi mujer Y mis dos hijos Esto es una magnífica Constitución al bien común Y Antonio Que se aline tu familia Vale Si todos lo hacemos Hoy en casa La fiebre Baja Siete puntos De golpe Porque Acaba de hacer Salir la sonrisa En la cara De unos cuantos Cientos de miles De personas No lo sé Antonio Eres un teórico Y un idealista Completamente de acuerdo Teórico E idealista ¿Se te ocurre Otra forma mejor De contribuir A la Si no La propuesta De unos cuantos Por desgracia No pocos Es que El día 22 de diciembre Hemos dicho A esta gente fuera O viceversa Ellos no se serán A nosotros No tiene sentido El día 22 de diciembre Pase lo que pase La ciudad de la hora Será tan bien Estará tan bien Estará tan bien Estará como el 20 Y esto no puede durar Y el argumento De haber perdido No sirve No sirve No sirve Porque te acabo De machacar El hígado Te acabo De pegar una pelada De la espinilla Y digo Y ahora cállate Ese buen chico Tanto si pierdo En uno Como si pierdo En nosotros Es que aún Nos queda otro remedio Que es decir A partir de hoy Empezamos el diálogo Empezamos a poner Buena cara Empezamos a dejar De tirar Los trastos a la cabeza Utopía Puede que sí A mí no se me ocurre Otra forma Por lo que estoy Siguiendo De misión Voy a Una pregunta Siguiendo un poco En el planteamiento De la pregunta anterior A mí lo que me preocupa Es Tú has hecho Un cambio En las organizaciones Y en las empresas En sus valores Y en su forma De actuar A partir De De una dirección general ¿Qué pasa Cuando cambia La dirección general? Las organizaciones Tienen memoria Y tienen Pueden Rechazar Un cambio tan radical Como un director general Que mira la contra de explotación Al día siguiente Y nada más Esto es muy difícil Efectivamente Claro Lo que yo estaba mirando Desde el punto de vista De profesor De una escuela de dirección Que dice Todos vosotros Tenéis que participar En los procedimientos Si todos no hacéis caso Eliminamos el problema Pero esto No me da caso No es verdad Es verdad Algunas cosas Las puedes Institucionalizar ¿Qué quiero decir? Por ejemplo Tienes una empresa Muy burocratizada Muy jerárquica En la cual está El jefe El siguiente Y el siguiente Y todos están mirando Hacia arriba A ver que quiere el jefe Si tú eres un director general Lo que sí que puedes hacer Es instituir Gobiernos Colegiados Aquí Al final El director de marketing Decidirá La estrategia de marketing Que era un puyetazo Y la pondrá en marcha Pero antes de hacerlo Quiero que lo discutas Con un comité Con unas reglas Del juego Muy claras Por ejemplo Las conclusiones Tienen que ser acordadas Por todos O por mayoría Y esto tiene que Figurar con un acta Que se envía A la dirección general Con lo cual Las discusiones Empezarán Con un Enunciando el programa Por parte del que Preside A continuación Debate 10 minutos O 5 minutos O 3 minutos Cada uno A contestación Y votación Y al siguiente Así funciona San Rosajo Cosas de ese tipo ¿Qué estás haciendo? Estás quitándole poder Al directivo Unipersonal Al jefe que manda Estás poniendo Gente por ejemplo A trabajar Con gente De otros departamentos Por tanto Con culturas distintas O es que los de marketing No se entienden Con los de contabilidad Ya lo sé Pero yo lo que quiero Es que ahora Participen los dos En una cosa El tipo Comité de responsabilidad social ¿Qué hay? Hay varios sitios Donde tienen que discutir Las políticas De responsabilidad social Y el de contabilidad De una manera de pensar El de finanzas otra El de fabrica otra ¿Cómo los pongo de acuerdo? No lo sé Pero este es un procedimiento Para que El día en que falte yo El comité Seguiera funcionando Por tanto Veía un conjunto de gente Que se escuchan Unos a otros Que no es Que hay otro remedio Que escucharse Unos a otros Y el que tenía El poder Final Al final Lo que tiene Es un comité Al que tiene Que escuchar Antes de decidir Y él decidirá lo que quiera Pero hijo Antes has pasado Por las orcas Claudinas De una serie De gente Que te ha dicho Esto no Esto no Esto no Y tú dices Sí Vale Repito Los tres meses seguidos A ver qué pasa ¿Lo ves? Es decir Hay procedimientos O sin directos Para conseguir Que lo que En principio Sería Una cosa conflictiva Una cosa unipersonal De ordeno y mando Se vaya diluyendo El nuevo director general Si viene Y no le gusta esto Empezará a cargarse Todos los comités Pero bueno Por lo menos Tú tienes creado Una cultura De aquí hablamos Aquí discutimos Aquí comentamos Aquí nadie manipula Si quiere manipular Que empieza a cambiar Las reglas Se puede Pero Me gustaría Pasar algo a decir Escucha su conferencia A un aspecto Pelín más Macro ¿Cómo se puede Compatibilizar Porque hablamos De moral Ya Invitaba Que el funcionamiento De la economía Al menos en España Sea que el 1% De la población De los ricos Tengan Prácticamente El 57% De la lente Y que los trabajadores Se hayan perdido Aproximadamente Un 10% En el periodo De las crisis Ese es un tema Realmente Algo no contraría O bien No le han hecho Caso a usted O bien El sistema No está preparado Para admitir Un funcionamiento De ética Entre comillas Normal No lo digo No lo digo yo Lo dice la OCD Que el doctor Le podemos acusar De ser rojo Sanguina No Entonces Yo ahí encuentro Un problema No grave En la música O vaya El sistema Sí Vamos a ver Uno Estamos en una sociedad Más individualista Que antes Mucho más individualista Que antes Hablemos con cualquier Chico joven 18 años Su visión Es mucho más individualista Vamos a ver Es muy solidaria En algunas cosas Pero limitada Todos somos Muy solidarios En algunas cosas Pero Al final Mis preferencias Tienen que dominar En mi vida privada Y tú no eres quien Para entrar en la vida Lo cual ¿Qué significa? Yo tengo mis productos Y me definto De alguna manera Entonces Claro Es lo que A nivel personal Nos damos cuenta Cuando lo traducimos A nivel global ¿Esto qué significa? Que hemos perdido Ese cierto contrato social Que teníamos A veces Pregunto A mis alumnos Oye ¿Qué objetivos ¿Qué perseguía La sociedad española En los años 60? Comer Tener una casa Y si mis hijos Pudiesen ir a correr En los 70 La democracia En los 80 Un estado Un estado de bienestar Para todos En los 90 O Europa En los 2000 No tengo respuesta No tengo respuesta ¿Por qué? Porque tenemos Muchos proyectos pequeños Yo soy independentista Yo no soy independentista A mí me gusta el fútbol A mí me gusta no sé qué tal Igual Y no hemos encontrado Lo que nos mueva Conjuntamente a todos Entonces que es fácil Que el que tiene poder Lo utilice El que tiene medios Lo utilice Que no se preocupe De los demás Que no entre en los demás En su punto de mirar Entonces claro He puesto antes de manifiesto Que el directivo Que se comporta Como yo digo Es un buen directivo Es un buen directivo El político No lo hemos dicho Y el hombre de la calle Tampoco lo hemos dicho Quiero decir Tú puedes ser individualista En tu vida privada Y nadie te lo echará en cara Pero esto se traduce A nivel de la sociedad En esto Entonces yo creo Que el problema A nivel macro Es que Hemos perdido Algunos de los pilares De nuestra sociedad Yo los identificaría Sobre todo por esto Somos individualistas Somos utilitaristas Utilitaristas en un sentido A mí me llama mucho la atención Gente que dice Que el Estado me dé Un puesto de trabajo Una pensión Sanidad gratuita Y buena Educación gratuita Acceso a no sé cuántas cosas Estos son mis derechos Y ahora yo A cambio de esto Quiero disfrutar De libertad En mi vida privada No quiero preocuparme De mis pensiones No quiero preocuparme De la educación De mis hijos No quiero preocuparme De mi salud Quiero que me lo dé resuelto Para tener yo Mi ámbito de libertad Esto es insostenible Esto es insostenible Cuando lo vemos así Decimos Es lógico Que en nuestra sociedad Se ha impulsado decisiones Y esta es la más manifiesta De todas Soluciones Una es el corte de Estado Y vamos a otro Otro tipo de sociedad Aunque esto es demasiado doloroso De muchos puntos en vista Yo creo que Hay una cosa aquí En parte de varias cosas Uno El aprendizaje social Es un elemento Si yo salto por la ventana Me cuesta Cuatro segundos Enterarme De que la ley De la gravedad Se le diga Se acabó Si la sociedad Está enferma De esta manera Yo me puedo dar Millones españoles Que no se enteran Que necesitan Ver un año Y otro año Y una década Y otra década Cómo las cosas Se van deteriorando Y que poco a poco Empiecen a hacer Personal o colectivamente La reflexión De ¿Y de dónde nos lleva esto? ¿Qué tipo de sociedad Vamos a tener en día? ¿Qué tendríamos que hacer? Y entonces Viene la segunda parte Con la búsqueda de soluciones Y la puesta en práctica ¿Qué sistema educativo tenemos? ¿Qué es un sistema educativo? ¿Qué hable de esos temas? ¿Qué hable de la gente? ¿O chicos que tienen que ser éticos? ¿De que tienen que renunciar? ¿De que tienen que dialogar? ¿De que tienen que...? Tenemos unos maestros Los que estén en condiciones En dos años De cambiar su discurso Que aprendieron Desde que eran niños Siguieron en la universidad Y llevan practicando Desde hace 15 años O sea, la sociedad Necesita largos periodos Para aprender Y por en medio Si que podemos tener bofetadas Y pelearnos Por ese tipo de cosas Soy optimista En el sentido de decir Algún día Alguien acabará aprendiendo Estas cosas Y nos tomaremos en serio Lo que sí veo también Claro, decía antes No tenemos proyectos como Tenemos muchos proyectos Compartidos por otro En el fútbol Estamos completamente de acuerdo Yo mis amigos Que son distintos De los que estamos de acuerdo Siguiendo no sé qué Red social Que estamos de acuerdo Con no sé qué Que estamos en un grupo Contra el cambio climático Que estamos de acuerdo con Pero los del fútbol No están en el cambio climático Y los de la universidad No están en el cambio climático Por tanto ¿Qué podemos hacer? Yo creo que aquí Nosotros La sociedad civil Tenemos que ser capaces De encontrar Valores capaces De animar a la gente A encontrar proyectos El de la igualdad Es uno de Aquí nos encontramos Con problemas Por ejemplo Hay mucha gente De ese 1% Que decía usted Que lo que tiene Es miedo en el cuerpo Y a mi hijo Podrá seguir disfrutando De ese nivel de vida Excepcionalmente bueno Que tengo yo ¿Qué tengo que hacer Para que mi hijo? Leí hace unos años Un artículo largo En el Wall Street Journal Que explicaban El desarrollo De una profesión nueva Que era asesores de niños Que utilizaban sobre todo Los directivos extranjeros En Estados Unidos Que consistía en Tú llegas allí Tu niño de 3 años Y tu mujer Que está esperando otro Y te instalas en Boston No conoces a nadie de Boston No conoces las reglas Del juego en Boston Tu hijo le busca A su colegio Pero a continuación Dices ¿A qué universidad Irá mi hijo? Los niños De este colegio Van todos a Harvard ¿No? ¿En qué colegio Puedo meter a mi hijo Para que vaya a Harvard? ¿A mi hijo lo aceptarán? Con su nivel de inglés Con su nivel De aritmética Y cosas por el estilo Lo aceptarán En este colegio Que ese es necesario Para ir luego a Harvard Entonces ¿Qué tengo que hacer? Alguien que me lo explique Entonces Viene un señor Que te dice Su hijo Tiene que Cuando tenga 5 años Tiene que Chapurrear el francés Y saber Los rudimentos De chino Tiene que Jugar bien Al fútbol americano Aprender a jugar bien En el fútbol americano Y tiene que Practicar la natación Entonces Usted necesita Una buena escuela Más La natación Más el inglés Más el chino Más el no sé qué El bolcheval Más estresado Todo el día Absolutamente estresado Pero eso son Las reglas del pueblo ¿Por qué? Porque yo no quiero Que mi hijo Tenga que empezar Desde cero O desde 25 Pueden empezar Desde 95 No Cuando miras esto Dices Ahora que te decir A este padre Que deje que su hijo Fracase en la vida De vez en cuando Para que se fortale Como dice No quiero que mi hijo Fracase Y si mi hijo Algún día Se me enfada Diciendo Bueno Me has dejado libertad Pero el hijo Le he hecho por ti Vale En paréntesis Por alusiones En marzo De este año Estuvo En el programa Antonio Guerrero Volker Salió el tema De Cataluña Que de alguna vez Se mencionó A mi se me ha quedado Esto de la cabeza Lo apunté La solución A Cataluña Va a ser Otro concierto Como el Vasco Que algo Dices Eso es lo que dijo Sigo pensando En mi pueblo interno Que a lo mejor Tenía razón Pero veremos Después Y Pedro ha suscitado Un tema muy interesante Él ha dicho No se puede pensar Que la Unión Europea Sea trachada De rojo Pero curiosamente Pareto Desde el principio De Pareto Recuerdo A ver 80-20 Fue tomado Por los fascistas Un comentario Sobre el tema De Cataluña Que no está cierto Sí Pero el problema Es como va a reaccionar El resto de comunidades Esto significa Por ejemplo El otro día Leía No sé qué periódico Que va a hacer 5 o 6 días No sé qué periódico De Madrid Que decía Porcentaje O sea Número De funcionarios públicos Por Millón De euros De presupuesto No De PIB Bueno ¿Quién estaba a la cabeza? Extremadura No me acuerdo Andalucía Y no me acuerdo Eso ¿Qué significa? Si discutimos El concierto Lo primero que tenemos que hacer Es discutir El reparto De ese dinero Y podemos estar de acuerdo En que tiene que haber Un reparto Que beneficie A los medios Pablecidos Pero cuando alguien Pregunte ¿Y a qué se ha dedicado Ese dinero? ¿A funcionarios públicos? ¿O a creación de empresas? Si dices Aquí se está haciendo Un esfuerzo Para desarrollar Universidades Centros de investigación Etcétera Y está diciendo Vale La gente va por un camino Si dices Esto se ha dedicado A funcionarios Entonces Esto no es la manera Lo que a mí me da miedo Un poco Es que El procedimiento De ese discurso Nos lleve A un nuevo conflicto Ya no sea Mitad de catalanes Contra la mitad de catalanes O mitad de los catalanes Contra el resto de españoles Sino Una comunidad autónoma Contra otra comunidad autónoma Eso sería Un principio europeo Que es el principio Subsidiariedad Que está reconocido Es decir Que las cosas Se resuelvan En el nivel Más bajo posible Y si es superado Que se acceda A otro superior En fin Parece que son términos Generalmente aceptados En la de siglos ¿No? Más preguntas Con respecto a De lo que se dice La empresa La empresa no gana No gana Lo que pasa Lo que pasa es Las pseudoempresas Que son Más que Vamos a poner un ejemplo Las constructoras Antes tenían personal Ahora ya no tienen personal Lo hacen Otros Ahora se llaman Son La palabra Pero son Las que organizan Todos los trabajos Pero no hacen Entonces ¿Quiénes ganan dinero? Las que no tienen personal Ganan las puertas Los especuladores O sea Hay las empresas Y los especuladores Da la casualidad Que le llaman Empresas A la mayoría De los especuladores Que son las que ganan Que tienen Dos cosas Sobre el terreno No tienen empleado Tienen pocos O tienen Concedido Unos privilegios Que no Que no tienen otros Eso Ganan Y para eso Ahí se ve Fácilmente Porque entonces Todos los Todos ¿Cómo se llama? Los políticos Están metidos En esas empresas Y tal Pero las empresas Que están compitiendo La verdad Que la Champions Que es ahora En todo el mundo No se puede ganar Unos dinero Si no es trabajando Y fuerte No sé si me explico Que lo que dicen Que las empresas No Son las especulaciones Y luego Viendo la generosidad Que tienes Me imagino Que no te llevan A la televisión Porque no eres Muy Muy No soy fotogénico No 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 Pero Yo digo Aquí pongo Una frase Hacemos el circuito Aniversario De paso a propaganda Y dentro 15 días Ya acabo Con el circuito Aniversario De la empresa Pero digo Trabajando Digo Tu trabajo Es un acto De generosidad Hacia tu entorno Y hacia el país ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas Suscritos De la familia En la generosidad Es que si tú En tu familia Ganan otros O tú Aportas a la familia Es un acto de generosidad Si aportas Hacia el país Es un acto de generosidad ¿Qué pasa? Es que en este país Se paga poco Y fíjate en Alemania Y tal Pero vete a gana Que por mucho que trabajes No vas a ganar No sé si me explico Es una concatenación De 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 tu trabajo De tu trabajo Con lo que te aporta Tu entorno O tu país No sé si me explico Sirve para curar el país Lo que hace regular Si Alemania Ahora O Estados Unidos Vende unos cuantos Visiles Y unos cuantos Estados Pues va a tener dinero Y puede Puede funcionar No sé si lo que Y luego Digo Hablando de La De la igualdad Yo creo que La equidad Es El importante No la igualdad O sea De todos iguales Tiene que ser La equidad O sea Y nadie no habla de equidad Y que significa la equidad Dice Oye Si uno es ciego Pues la equidad Está que ese señor Necesita más que tú Que estás perfectamente Y necesita Un fondo más grande Significa la equidad Y no Perdona Que he apuntado Todas tus cosas Y lo tengo entrevezcado Hace falta Decirlo Claro Generosidad Yo creo que La pregunta Tiene que ser Que yo creo que Me has dicho Que hay que ser generosos Y Me decía Mas Me decía Que el trabajo Está El trabajo Da la dignidad Al hombre Yo suelo decir Que el trabajo Da Más que dignidad La realización Del hombre A ver si tú Que Sí De acuerdo Unos cuantos comentarios Muy rápidos Las empresas que trabajan Son las que Crean riqueza Las demás Crean riqueza Según misas Tenemos una diferencia Entre lo que llamamos Las rentas Y los beneficios Rentas No en el sentido De la renta Del alquiler Sino en un sentido Técnico Específico Que consiste en lo siguiente Cuando yo tengo Una ventaja Que tú no tienes Por ejemplo El ejemplo típico Puede ser Tengo Un huerto A dos kilómetros De Bilbao Donde obtengo Lechugas Y el siguiente huerto Próximo Donde producen lechugas Está A 50 kilómetros Nosotros llevamos Nuestras lechugas Cada mañana Al mercado De Bilbao El mercado Paga lo suficiente Para que el de 50 kilómetros Sea rentable Y como las mías Son mucho más baratas Porque el coste de transporte Es bajísimo El resto es beneficio mío No es beneficio Es renta Entonces claro De estas rentas Se crean Muchos en la empresa Algunas transitorias Descubro un producto nuevo Y mientras Yo lo introduzco Y no hay competidor Ganaron mucho dinero En cuanto aparecen Los competidores Dejo de tenerlo Entonces La empresa que trabaja Genera Verdaderos beneficios Que tienen mala prensa Porque se confunden Como yo he dicho Muy bien Con la especulación Con la empresa Que se aprovecha De situaciones Con esto de las rentas Y que tenemos que hacer Yo diría Explicar Lo que viene a la gente Y hacerle Y ir ganando Poco a poco La batalla de la claridad Sobre este tema Generosidad Sí Claramente sí Que no hace falta Ser demasiado desprendido En el fondo Es decir Mira Si todos nos ayudamos A todos en la sociedad Hoy por ti Mañana por mi Hoy necesitas ayuda Hoy te ayudo yo Y si mañana necesito yo Me ayudarás tú Me ayudarás un tercero Y eso es Esa es una manera De desarrollar La actividad en la sociedad Que no tenemos Suficientemente en cuenta Muchas veces Equidad Y no igualdad De acuerdo Yo estoy Desigualdad Puede ser Síntoma De falta de equidad Y he puesto algún ejemplo Ejemplo de los niños Estos en Estados Unidos Dice claramente Hay una manipulación Por parte de los padres Para conseguir Una situación de ventaja Para sus hijos Yo creo que Aquí el tema está Vamos a ver Es bueno Que haya gente Que tenga mucho dinero Si no lo gasta Sí, es bien Vale Si lo dedica A inversiones Rentables Y él vive Honradamente Con lo que tiene Con un buen nivel de vida Y se acabó Vale Entonces Esto planteado así Hay mucha gente Que no lo entiende Hay que explicarle De alguna manera Que pequeños capitales Hoy en día Esto es mucho más fácil Porque tú puedes reunir Unes capitales De 100 euros Y puedes llegar A 50 millones de eudos De 100 en 100 Pero Habitualmente Esto lo hacía Una familia A base de decir Yo tengo ahora Millones de pesetas Miles de millones de pesetas Y monto Un gran Una gran empresa Que se dedica a producir O una cadena de empresas O alguna cosa por el estilo Así es como Se han desarrollado Los países Lo que pasa es que Muchas veces No queremos O la sociedad No acepta esto Bien Yo no sé Cómo se puede Solucionar esto No es una campaña De llevaciones públicas Sí Bueno Primero de todo Me ha encantado La conferencia Me apasionan Estos temas Pero Por ejemplo El ejemplo que has puesto De lo de Bakia Me ha parecido alucinar No sé cómo Lo ha podido conseguir Luis Bolzarri Yo soy médico Tengo una consulta Con 16 personas Y sé Que bajando un poco Al terreno del trabajo Sé lo que es manejar Tanta gente Con diferentes actitudes Hice un curso Para la empresa En IES Y lo primero Que me dijeron Fue Que en todas las empresas Hay el trabajador ejemplar El trabajador eficiente El trabajador cáncer El trabajador Que se conforma El trabajador Que nunca va a mejorar Que nunca va a cambiar La pregunta Por concretar ¿Cómo se puede manejar? Si se cumplen Los parámetros De una empresa Que intenta mejorar Que intenta promocionar A su personal Todo eso se da por supuesto ¿Cómo se lucha Contra La competencia Entre los trabajadores Contra la mala actitud De los trabajadores Y si eso es manejable O si directamente Contra los Trabajadores cáncer Hay que desperdirlos? ¿No? No tengo una receta Lo que si diría yo Es Habitualmente No puede haber recetas Ahí Porque depende De muchos factores Por ejemplo Ese es un trabajador No, pero me perdonas Perdona que te interrumpa Un ejemplo Por ejemplo Yo les mando Muchos cursos Y les promociono Por ejemplo Ahora Les he querido mandar Porque además Es obligatorio Tener un número De personal Formado en legislación Radioactiva A un curso De supervisor Pagado por la empresa Que les aumenta Su currículo Les mejora su currículo Y tal Y les digo A los auxiliares Bueno Vosotras cuatro Vais ahí Y dos me dicen Que no Porque es en fin de semana ¿Cómo se maneja eso? Bueno y no han ido Han ido dos Y otros dos No han ido ¿Cómo se maneja? Es que claro Me parece precioso Todo lo que dices Pero Yo te estoy hablando De cosas concretas Bueno Hombre Es muy difícil No lo hago No lo hago Por fastidiarte Lo hago para que me des Respuestas Vamos Si es que las hay No tengo respuesta Por una razón No lo sé Es decir Muchas veces Es Antes he hablado De la importancia Del diálogo Conocer a la gente Conocer las motivaciones De la gente Y Proponerles Un proyecto Un Interesante Para ellos Atractivo Para ellos Entonces Si el proyecto Simplemente Tú trabajarás Aquí cinco días A la semana Ocho horas Cada día Y ganarás tanto Entonces Es lógico Que dirán No quiero saber Nada Del sexto y del sexto Lógicamente Muchas veces No les puedes ofrecer Otras cosas acá Pero si les puedes A lo mejor Convencerles O proponerles De alguna manera Un intercambio Entre Dedica este tiempo Al fin de semana A esto Que yo te compensaré Con menos horas Otro día O te compensaré Con ventajas De otro tipo Algunos días Más de vacaciones Que siempre Supongan Para ellos Un reto Que siempre Supongan Para ellos Una La gente Crece Cuando le pides No cuando le das Y por tanto Incluso Cuando das A la persona Necesitada Y le Haces ver Que Una cosa Que tiene que hacer Por ejemplo Es estar agradecida Y compensar De alguna manera No necesariamente Al donante Sino a lo mejor Otra persona Lo que estás diciendo En definitiva Es Si tú te limitas A recibir Sales beneficiado Por el dinero Si tú además Sales beneficiado Por el dinero Y por El desarrollo Tuyo personal No lo sé Yo en estos temas De ética Siempre he dicho Que una cosa Muy importante Es buscar alternativas A una acción Lo único Lo único Que cabe aquí Es O echar A esta persona O dejar Que no vaya Al programa De formación Vale Se nos ocurre Alguna solución Alternativa Muchas veces Hay que echarle Mucha imaginación Para Yo me acuerdo De aquellos programas De transmisión Hasta ahora No había Pero hace Treinta años Vistos programas De millón para el mejor Y cosas por el estilo En donde sabía Entonces Estaba El Presentador Estaba a punto De llevarse El Interesado Estaba a punto De llevarse El coche El coche Era una de las cosas Que en los años 70 Relecía Un reino fabuloso Y entonces El Presentador veía Que le faltaban 20 minutos Que si se llevaba el coche Y se manchaba El Participante Que se quedaba Sin programa Y entonces Tenía que alargarlo Y entonces De repente Dice Un momento Un momento Se llevó el coche Pero Le propongo usted Lo que hay En aquel armario Lo que hay En este jarrón Y lo que hay Debajo de esta mesa Puede estar En el millón de pesetas Puede estar En el viaje Alrededor del mundo Puede estar En el no se que ¿Qué estás haciendo? Deja correr La imaginación Para que el otro Vea oportunidades Que antes no lo diga Tengo el coche Y me marcho Un momento Y renunces al millón Entonces claro Le tienes que tentar Con otras cosas Esto es un juego En el fondo Pero claro De alguna manera Esto es lo que Tenemos que hacer Muchas veces Para meter a la gente En el juego ético Cuando no quiere Y a veces Va a ser difícil No sé Pero No tengo respuestas Esto Yo quisiera hacer una pregunta ¿Qué imagen tienes tú De las cooperativas Como elementos Como estructuras Que propician La participación En el mundo En principio Muy buena En principio Muy buena Con dos salvedades Una Los cooperativistas Pueden ser tan egoístas Como todos los demás Son seres humanos Como tú y como yo Como yo soy bastante egoísta Ellos también pueden ser Bastante egoístas Dos Por el simple Estar en una cooperativa No eres Una empresa Socialmente responsable Ni una empresa ética Tienes Manifestaciones éticas En una de las cosas Pero todo lo demás Está en el aire Por tanto Ni bendecir A las Ni decir Las cooperativas Son indeseables Porque hacen Una cosa muy buena Ni maldecir Ni bendecirlas Ni bendecirlas Porque Son cooperativas Seguro que ellas son buenas Hay una cooperativa En Cataluña Yo creo Que sea como conocida Que se llama La Fajera Que es una cooperativa Bueno Es una fundación Que empezó Con una cooperativa Un médico Un psicólogo Que se llama Cristóbal Colón Que tiene unos pelos de ojo Con lo cual Efectivamente La gente se pregunta Si es Cristóbal Colón De verdad o no Él la fundó Con su mujer Y Se dedica A ofrecer empleos Para los trabajadores Con discapacidad mental De la comarca De La Carroche Que está En la provincia de Jerónimo Solo quiere llegar A los trabajadores Con discapacidad mental Y necesita un montaje En el cual tenga Muchos ingresos Porque las necesidades De esta gente Son muy grandes Y su contribución A la producción Militada Porque hoy Se ha levantado Con mal género Y hoy no va a trabajar Con lo cual El padre llama Diciendo El chico no irá a trabajar hoy Porque no se ha levantado bien Con lo cual Claro Tiene su mujer En la fábrica Entonces Él ha puesto Que tiene Un magnífico desarrollo De la actividad social Y al mismo tiempo Un formidable Desafoño Económico Es una empresa Excelentemente bien llevada Con todos estos costes Adicionales Por ejemplo Vende los mejores Jogurs de mercado Y dice No quiero que me los compre usted Porque son Jogurs de ONG Quiero que me los compre Porque son los mejores Del mercado Y son los más caros Y yo le cobro Un deuró más Que le cobra Danone Por los mejores Jogurs de Danone Pero usted lo va a comprar Porque son los mejores Del mercado Bien Este hombre tenía Una cooperativa Empezó con una cooperativa Y en un momento De miedo Se dio cuenta Que en una cooperativa El poder Lo tienen Los socios Y como los socios De la cooperativa Tienen discapacidad mental Le representan sus padres Y entonces dijo ¿Qué hago yo Cuando un grupo de padres Quiera Vender La planta Por ejemplo Porque ellos Recojeron el dinero Para sus hijos Y ya está Y me hunden en el negocio Entonces dijo Lo que necesito Es cambiar la estructura La cooperativa Funciona como cooperativa Y es Y las instalaciones Son propiedad De una fundación Entonces tiene un patronato Una fundación Que sabe Cómo gestionar Esas cosas Y una cooperativa En la cual Ellos Pueden hablar De si Subes el sueldo 50 euros O 20 euros Pero no pueden tomar Atención sobre plantas Y etcétera Esto es un ejemplo Me parece muy bueno De darse cuenta Una limitación Que tienen las cooperativas En este caso esta Como que tenéis El caso De Montragón Que necesito Financiación Y financiación Que entienda El proyecto Por tanto Financiación Creada en una cooperativa Yo no puedo Depender de un banco Para financiar Una expansión Porque los cooperativistas No tienen por definición Medios para Ampliar la fábrica O Tengo una localidad nueva Porque yo necesito Un banco de empresa Que entiendes un banco Que entiendes Ahora es Para tanto Un banco cooperativo Entonces Puedes aplicar Y entonces Esto funciona Y puede funcionar bien Si las limitaciones En el futuro Pues puede quedar bien Si la no se explica ¿Algún tema más? ¿Alguna pregunta más? Arturo Bueno En primer lugar Es Bueno Placer personal Estar con Con Antonio Una persona que conozco Como compañero En la Real Academia Ciencias Económicas Financieras Y además Bueno Pues En un partido Tribunales de tesis En fin Y por supuesto Me ha Me ha encantado Encontrar Con su intervención Bueno Pero A ver Yo Le planteo Lo siguiente Yo creo que Estoy un poco En línea Con otras Intervenciones En el sentido De A ver Has planteado Un modelo De Que hemos De llamarle Capitalismo humanista Desde el punto de vista De la empresa Con el que estoy Completamente de acuerdo Es decir Si yo crease una empresa Me gustaría Que fuese Como la que tú has dicho Si alguien Me pregunta Sobre Cómo Cómo crear una empresa Yo Yo le orientaría Pues Un poco En esa línea Lo que pasa Es que El capitalismo Actual No veo Que va por ahí Sobre todo A nivel global O sea Tenemos Como sabes En En los países Emergentes O países Del tercer mundo Pues Cómo están Las grandes plantas Con trabajadores Que están En un sistema Peor Que el terrorismo O sea Es una Vamos Una explotación Terrible Luego Tenemos Empresas Que Lo que están Haciendo Es Eudir Beneficios Eudir Impuestos Quiero decir Pues Trabajando Con 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 Ingeniería Fiscal En países Fiscales Y luego Tenemos Algo Que Bueno Que además Por desgracia Acerca a mí Porque Yo en los principios Soy profesor De la unidad Financiera Y es que Tenemos Un hiper Desarrollo Del sector Financiero Donde Lo que Funciona Es lo que Como he dicho La especulación Quiero decir Ese Ese Capitalismo De empresas Seguramente La mayoría De las empresas Son así Pero Pero El que Mandar No funciona así Me parece Y Me gustaría Me gustaría El cambiarse Pero No sé No sé Cómo Puede cambiar Bueno Poco No sé Si es pregunta O reflexión Pero Como reflexión No tomo Y además Viniendo De parte De ella Y Es una buena Expensión Y es verdad Vamos a ver Primero Hay mucha gente buena Alguna gente mala Y mucha gente En el montón Entendido Y ahí estoy yo Ainda Entonces ¿Qué quiero decir? Todos somos capaces De hacer Obras buenas Porque quizás No somos capaces De perseverar En las obras buenas Durante mucho tiempo Sobre todo Si nos cuestan dinero O Podía O Tendrá Alguna Alguna Difficultad Por tanto Quiero decir No partimos De cero Partimos Pues no sé Si de 43 O de 65 No estamos En 100 Pero bueno Llegar de 65 A 90 Es más fácil Que llegar De 0 A 90 Por tanto Esto en primer lugar Me da cierto Optimismo Segundo La sociedad También está reaccionando Los sectores Que dominan La economía Tienen un enorme Poder político Enorme poder político Esto recuerdo Un economista Que fue Economista jefe Del Fondo Monetario Internacional Inmediatamente Después de la crisis Escribió un artículo Explicando Cómo El sistema financiero americano Tenía copado El gobierno De los Estados Unidos En el sentido De Allí no hay Quien levante la cabeza Si los grandes Centros financieros No dicen amén Claro Esto es muy gordo Esto es muy gordo Porque significa En definitiva Que estamos Que la economía Que el conjunto de la economía Funciona Primero para esta gente Y luego para todos En lugar de ser al revés Bien Entonces Sobre esto Que hay que hacer Decía antes Las sociedades Tienen que aprender Y nosotros También podemos enseñar Muchas cosas En este sentido Claro La lección Que se da hoy Que puede interpretarse Como Detalle de buena voluntad Antonio Es muy chico Y bien Bueno Se dice unas cosas De bonitas Y muy agradables Etcétera Etcétera En el fondo Es un modelo Que pone en práctica Bastantes empresas Que todas Intentan vivir Por lo menos Parcialmente Y que todas Deberían vivir De alguna manera Entonces Nosotros Los teóricos Tenemos que hablar De esto Los medios de comunicación Tendrían que recogerlo más Los políticos Tendrían que De vez en cuando Que escuchar No recuerdo Un día Una conferencia Sobre responsabilidad social En Barcelona En la serie De gente Etcétera Etcétera Y presidió Un funcionario público Elevado Que dijo Unas palabras Bonitas Sobre papel Social No sé cuantas cosas más Y al cabo Dijo Bueno Yo lo siento mucho Que tengo que manejar Que tengo una inauguración No sé qué Y se marchó Y cuando se marchó Levantó la mano Del público Y dijo Este señor Es el que tenía que estarse aquí Ahora Sentado entre nosotros Con papel y lápiz Tomando nota De todo lo que nosotros Vamos a decir Sobre responsabilidad social Porque el primer responsable Es él No nosotros ¿Eh? Y restaba ¿Eh? Yo quisiera Simplemente La última pregunta A mí me ha recordado Tu planteamiento Como cuando nos enseñaban ¿Por qué te arrepientes? ¿Por contrición O por atrición? ¿Eh? Tú nos has planteado El tema de la contrición Por convencimiento Política Y por creer En la humildad De las personas Pero yo creo que La sociedad está avanzando Y la economía está avanzando En que la competitividad Está basada En el conocimiento El conocimiento Y la creatividad De las personas Claro El conocimiento Y la creatividad Solo se desarrollan En la medida En que las personas Sienten un deseo De desarrollarlo No es algo Que puedas controlar No es hacer Tantos tornillos A la hora Para conseguir Que esa persona Tenga ese deseo De participar En ese proyecto Compartido En ese proyecto Común Pues tiene que Tiene que estar A gusto En ese proyecto ¿Eh? Tiene que participar En la gestión Tiene que participar De los resultados Y a poder ser Participar Al camino Es decir Que creo que Hay una corriente Que nos lleva A eso En la medida En que el conocimiento Y la tecnología Nos están obligando A ello No sé Cuál es tu opinión Si Indudablemente Lo que pasa Es que Por ese camino Siempre encontraremos Maneras de salir Entonces el camino Y seguir Con las malas prácticas Fijaros que yo No he dicho En ningún momento Que la ética Dice que tenemos Que comportarnos así Sino De la ética política Esa ética política Esa ética organizativa Esa ética Esa ética Pero no puedes Prescindir De ninguna De ellas Si te comes Alguna De ellas Automáticamente Tú opres Esta coja Si tú quieres Que tu opres Sea muy buena Si tú quieres Ser muy buen Directivo Que no lo conseguirás Nunca Pero estarás Todos los días Volviendo a empezar Todas las mañanas A las 8 de la mañana Diciendo Hoy sí que va en serio Llegarás a la ley De nuestra casa Diciendo Tampoco lo he conseguido Pero mañana lo consigue Entonces sí Entonces No acepto El que me digan Es que Tienes que ser ético Porque la ética Manda No Yo no soy ético Porque la ética Me lo manda Ni siquiera Porque me lo manda La religión A una persona Que va a una escuela De negocio Yo le digo Tienes que ser ético Porque nunca serás excelente Excelente como directivo Tu empresa nunca será Una empresa excelente Si no soy sé Cuando dices excelente Traduces Excelencia económica Excelencia Política Política no en el sentido De política y de partido Sino Excelencia de relaciones En la sociedad Excelencia humana Excelencia social Excelencia que Excelencia no la miras Solo con resultados Económicos Sino todo lo demás O sea He puesto antes El ejemplo De Con eso Un buen directivo De marketing Sí Tiene como es Empezas contando Lo mucho que aumentó Las ventas Como subieron La acción De la empresa De aumentos Económicos Como bajó Los costes Como amplió El mercado Como Inmediatamente Empezas a salirte Del parterreno económico A hablar De cómo Y qué bien Se llevaba Con los clientes Cómo lo entendían Cómo Cómo los trabajadores Estaban contentos con él Cómo crecieron Cómo Fernando Saltó de ahí Y pasó a ser El directivo Otro directivo Excelente En otro sitio Porque había aprendido Con él Cómo Los accionistas De su empresa Estaban felices Con este hombre Porque se daban vueltas De todo lo que había hecho Por ello Para mí Esto es la excelencia Muy bien Oye Incluso hay más preguntas Yo os pediría Un aplauso Por Antonio Y agradecer Sin más Volver otro año Que os contaré Por qué no era verdad Lo que os dije En 2017 Seguro que 2019 O 2020 Así es Gracias Bueno No 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 Lo No 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 Gracias por ver el video.